este exprimidor de jugos y básicamente la parte más compleja si se podría llamar así, la parte del cuerpo acá tenemos algunas medidas tengo una altura de 50 que es la parte de la cúpula o donde están las estrías tenemos la parte de la copa que son 55 milímetros de diámetro y la empuñadura de unos 90 milímetros entonces lo que vamos a trabajar es poder colocar esta imagen de referencia acá en el fondo del programa para poder tener algunas referencias que aquí a simple vista no la tenemos entonces lo primero vamos a marcar el origen ahí está nuestro origen en el espacio ahora vamos a buscar la foto entonces insertar lienzo canvas lo buscamos yo lo tengo acá en el escritorio ahí está entonces este es mi modelo de referencia mi foto de referencia entonces la vamos a abrir y acá aparece dice el nombre de la imagen obviamente y dice la cara yo podría ocupar cualquiera de estos tres planos vamos a ocupar ese por ejemplo y le digo simplemente aceptar entonces si lo coloco de lado ahí se ve muy pequeñito la imagen entonces no sabemos la medida y yo quiero utilizarla como modo de de poder copiarla o grabarla entonces en lienzos aparece nuevamente la imagen botón derecho y vamos a calibrar entonces calibrar significa colocar una cota nos va a dar una medida de la jpg que colocamos que podría ser bmp incluso y colocamos la medida que nosotros necesitamos entonces por ejemplo dice que el diámetro 55 o sea de acá a este punto a este punto según la foto son 8 milímetros necesitamos 55 55 enter y la foto obviamente se va a agrandar a la medida que necesitamos o sea esa es la foto real o sea si volvemos a calibrar va a dar la medida por ejemplo 55 aquí altura 50 etc entonces eso nos sirve de ayuda ahora que tenemos eso nos vamos vamos a grabar esto vamos a colocar exprimidor voy a buscar una salida plástico otros materiales guardar ahí ya está guardado dice B0 se transformará en B1 ya que fue la primera el primer save que hicimos de esto entonces ahora vamos a dibujar vamos a dibujar la parte más compleja que sería la parte de arriba pero el método es bastante sencillo aunque no lo crean creamos un boceto lo vamos a ver podríamos ocupar esto mismo incluso ya vamos a ocupar esa cara a pesar que el dibujo se ve acá no es cierto una circunferencia entonces aquí colocamos 55 milímetros ok perdón vamos a colocar aquí doble clic 50 milímetros porque vamos a hacer la altura la cúpula que está acá esto si quieren lo podrían apagar para que no moleste después si se fijan tienen una especie de triángulo que son la estría entonces voy a hacer una línea aquí al centro esta línea la voy a transformar con una línea de eje ahí está la línea de eje o sea lo que yo dibujo en un lado se va a espejar en el otro y voy a dibujar un triángulo o una línea perdón aproximadamente así esta línea se va a copiar a la derecha entonces ocupamos la herramienta de simetría marcamos la línea y ahí se copió ahora estas dos líneas que están en diagonal las vamos a copiar tantas veces como nosotros queramos tratando de imitar esta forma que está acá entonces crear un patrón circular marcamos las dos líneas y después marcamos el centro que es el que está ahí y ahí se ve que hay un manipulador entonces ustedes lo avanzan y ahí están creando la estrella nosotros vamos a crear 8 aproximadamente ok aceptamos ahí tenemos la estrella entonces esto lo podemos suprimir ahora si quisieran ustedes esto lo podrían borrar pero no es necesario terminamos el boceto lo vamos a girar en el espacio ahí está entonces ahora tenemos que marcar la altura de esto le damos un boceto en esta cara entonces se va a ver la estrella de lado vamos a girar acá y vamos a dibujar una línea constructiva de este punto hasta acá en la vertical ¿no es cierto? 0 grados y colocamos 50 enter entonces terminamos el boceto y ¿qué vamos a ver? vamos a ver una base y una línea con un punto el punto en realidad es el que sirve porque para hacer esta forma ocupamos su elevación o love que se llama entonces marcamos esa área y marcamos el punto que está acá entonces si lo colocamos de lado aparece esa forma media como una cúpula entonces claro aquí te da mucha alternativa yo lo que hago cuando aparece así es un error en realidad lo que genera el programa lo vamos a hacer nuevamente vamos a colocar voy a hacer desaparecer esta línea la rejilla de esbozo vamos a hacer nuevamente acá ahí sí se fijan entonces cuando está bien aparece aquí se ve una forma un trángulo ¿no es cierto? de acá en conectado usted marca la dirección y la dirección permite con esta flecha empezar a dar una forma ahí muy exagerado algo parecido a lo que aparece en la imagen una cosa así entonces aquí le hicimos aceptar entonces se pueden ver ahí ya tenemos la forma muy básica ahora esto que estoy enseñando no es para producirlo sino para hacer un modelo 3D solamente y mostrar un cliente como un concepto en realidad ahora que tenemos esta parte vamos a dibujar esta copa entonces vamos a dibujar en esa cara lo vamos a girar aquí vamos a dibujar en realidad una copa como esta vamos a ver cómo lo va ahí ustedes podrían cambiar la forma porque lo que importa es el concepto que estamos ocupando entonces yo ocupo un arco tres puntos marco un punto otro punto podría ser por ahí no es cierto y ahí aparece un arco yo me voy a acercar ahí lo podrían dejar una cosa algo algo así ok este este arco tiene un espesor o también nosotros podríamos hacer lo siguiente ahí se me fue podríamos dibujar totalmente de una sola pieza no es cierto lo que es el cuerpo el asa entonces de este punto vamos a trazar 90 milímetros tal como hemos planeado no es cierto después vamos acá vamos esto esto como está en perspectiva se ve como no es cierto medio redondeado incluso aquí vamos a dar un espesor a este lado de unos unos tres milímetros entonces nos vamos a acercar a este extremo ahí se puede ver que el cuerpo no es cierto está dentro de este arco lo cual es bueno esa línea la podemos eliminar acá vamos a redondear esta parte entonces una línea aquí una línea acá hay otra forma de hacer esa circunfresa pero estoy acostumbrado a hacerla de esta forma construyendo de a poco ok letra T para borrar borramos aquí borramos acá nos deja la forma libre entonces ahora lo que debemos hacer es rematar el dibujo en realidad por ejemplo podría ser una cosa aquí una cosa por acá algo así no es cierto letra T vamos a suprimir esto a ver aquí obviamente está muy redondeado tiene que ser redondeado entonces ocupamos la herramienta de empalme entonces ahí ustedes pueden ir jugando a mí me quedó demasiado redondeado para esto pero bueno es parte del ejercicio ok ya hacemos lo mismo en la parte de abajo algo así listo ahí colocamos 9 milímetros ok ahora tenemos que hacer un cuerpo en revolución entonces terminamos el boceto ahí está y hacemos un cuerpo en revolución automáticamente si el croquis está bien cerrado no es cierto aparece de un color solamente marcamos el eje y ahí aparece eso ahora aparece en rojo porque dice que está cortando entonces aquí hay que tener muy claro que tiene que ser de unión aceptar ahí tenemos nuestro exprimidor pero el detalle está que esto que están viendo acá es una sola pieza vamos a ver cómo quedó claro aquí aquí tiene que haber un corte en esta parte porque en la parte productiva este basta o esta empuñadura está sometida no es cierto con un debe haber un eje aquí un basta que se une a la parte amarilla supongo no es cierto hecho de dos procesos seguramente entonces acá tenemos uno solo que es lo que tenemos que hacer ahora esto está en cuerpo lo vamos a transformar ah no lo vamos a hacer en lo siguiente vamos a hacerlo más fácil vamos a dividir este cuerpo en dos partes para que una parte sea amarilla o un material y la otra parte sea negra otro material entonces creo un croquis ahí una línea donde yo quiero que pase la línea es como un cuchillo en este caso vamos a suponer que es esto no importa el largo no importa si está en diagonal da lo mismo terminamos el boceto y esa línea va a ser una línea de corte entonces ahora vamos a cortar o dividir el cuerpo entonces seleccionamos todo el cuerpo y la herramienta de corte va a ser la línea ya aceptamos entonces estamos viendo dos cuerpos entonces seleccionamos uno seleccionamos el otro botón derecho y creamos dos componentes entonces esto lo vamos a llamar asa ok y esto digamos la cabeza vamos a llamarlo así ya ok aquí estaría listo nuestro nuestro exprimidor ahora si somos bien puristas esto está separado separado entonces tenemos que unirlo letra J del centro versus el centro que lo contiene ahí está aceptar y más aún no está en el centro del espacio entonces ahí tenemos que reparar esto entonces acá los vamos a modificar los vamos a alinear entonces ese extremo con ese extremo aceptar y esta asa la vamos a fijar al espacio para que esto no se mueva entonces fijando uno y como está ensamblado no se va a mover entonces esto ya está fijo que queda ahora esto lo vamos a sacar hacemos un close ahí ok tenemos que ver cómo queda la posición no es una buena posición tendría que estar así entonces lo vamos a colocar ahí debería estar entonces que es lo que hace uno en esta flechita lo coloco con este cubo con estos estos vértices esta arista marco el triángulo y defino distancia fija entonces ahora si yo lo muevo a cualquier lado por ejemplo ahí y marco la casita no es cierto queda la distancia que yo quise bien ahora hay que ver si esta vista es la superior ahí dice inferior entonces botón derecho sobre el mismo triángulo y definimos como el arriba ok y acá bueno como es simétrico da lo mismo cual sea este es el frontal entonces ahí volvemos a rectificar de hecho es más si uno coloca la rejilla en boson se puede ver que la rejilla condice con esto me gusta trabajar en cámara en perspectiva con cara ortogonal ahí está y así de simple se hace este exprimidor ahora claro faltaría lo redondeo aquí pero si yo hago lo redondeo el software tiene que procesar muchos cálculos y muy probable que muy probablemente se caiga o no funcione pero bueno esta es la forma como se hace este exprimidor así que espero que les haya gustado y los vemos en una próxima gracias